Música Bienvenidos sean todos a esta segunda entrega de nuestro encuentro musical navideño 2018 Hoy nos acompaña en nuestros estudios un joven artista dominicano que ha decidido hacer una fusión de lo que es la música romántica y la música urbana Le damos la bienvenida a nuestro amigo de muchos años, Diony Cadauno Hermano, bienvenido Hermano, gracias, gracias Ángel, muchísimas gracias a ti y a todo tu personal de aquí de Encuentro Latino, que siempre, gracias a Dios, me siento privilegiado que me dan siempre la bienvenida y siempre están pensando en mí y atento a mi proyecto y a todo el trabajo que estamos haciendo arduo, pero es lo que nos gusta y estamos dando con toda con el merengue romántico urbano que es lo que estamos trayéndole a ese público a esa generación que está hambrienta de una buena música Así es, Diony, yo mencionaba que un amigo de muchos años, pero tú eres joven tú empezaste muy jovencito, Dionys Cadauno y como yo lo conozco, Dionys Riva ¿De dónde eres en la República Dominicana? Soy dominicano del Distrito Nacional nacido y criado allá, de padres, obviamente, si va ellos Ah, estamos en la misma región, ¿eh? Claro, claro Qué bien, qué bien ¿Cuándo te inclinas y decides tú, o tal vez influencia de alguien, un artista que quieres inclinarte por el mundo de la música? Mira, originalmente cuando entramos, nos entró la inquietud desde pequeño por la música fue viendo, a mí siempre me gustó el piano yo estudié piano en el Conservatorio Nacional de Dominicana Muy buen instrumento Sí, entonces desde pequeño me incliné por ese instrumento viendo al maestro Bonnie Cepeda y al maestro Ramón Orlando Ah, fueron mi inspiración para la música ya como instrumentista pero luego, después de tratar con varias agrupaciones se me llega la idea e inclusive la oportunidad de incursionar en el canto En el canto Estar dentro del frente de las orquestas La gente te está mirando y te está escuchando o sea, estudiaste piano y duraste unos años estudiando piano y después de ahí, pues el maestro que en paz descansa, Raputín te escoge para ya ser cantante pero tienes una base, tienes una formación musical que eso es algo que le aconsejamos a la juventud que trate de aprender un poco de la guitarra, del piano, etc. o instrumentos que puede ser de viento también e incursionaste en la música popular y obviamente has mantenido y actualmente lo demuestran con todo este esfuerzo y trabajo que haces de fusionar lo que es lo romántico porque te gustan lo romántico a ti Claro, todo el tiempo, todo el tiempo el merenguero de verdad es romántico el merenguero que le gusta el merengue de los 80, los 90, todas esas cosas le gusta el merengue romántico con bonitas letras porque eso era lo que se escuchaba lo que quisimos hacer ahora con esta nueva vertiente de nuestro proyecto es hacer el featuring la fusión de ese merengue de antes con la letra bien bonita y con ese ritmo bien contagioso, bailoso y metiendo lo que es algunos ritmos y efectos electrónicos para combinarlo con lo urbano y de esa manera poder atraer y cautivar la atención de ese público y esa nueva generación que le gusta ese tipo de música para traerlo a nuestros orígenes que el merengue, el dominicano, el hispano que no le gusta el merengue tiene problemas así es, es cierto entonces queremos que hicimos con el urbano atraer ese público a una vez Dionis, estamos en esta época festiva del año donde se reúne la familia amor, paz, armonía yo quiero que tú puedes memorizar en una época como esta cuando eras niño que más recuerda me imagino que recuerda varias ocasiones pero una que puedas resaltar y que le puedas contar aquí a los amigos televidentes mira, tú sabes que yo desde hace ya tiempo atrás estoy viendo que no es lo mismo y me da pena pena, diría una pena ajena porque la juventud de este tiempo no está disfrutando de lo que era una noche buena del verdadero significado de lo que es Navidad entonces antes nosotros me acuerdo yo que mi papá y mi mamá salían si la Navidad caía un viernes dos días antes yo iba a comprarle la ropa que uno se iba a poner el 24 y el 25 para estrenar había que estrenar una ropa nueva ese día el 24 del 25 de diciembre y el día 1 de enero eso era el día para estrenar una ropa nueva en mi casa iba gracias a mi papá y mi mamá y compraba ropa para los tres éramos yo y dos hermanos míos y teníamos la ropa del 24 de diciembre del 25 día noche buena y del día 1 de enero para estrenar y esperar el año nuevo con ropa nueva para que entren cosas nuevas entonces tú dirías que tú recuerdas mucho eso recuerdo mucho eso porque obviamente fue una época bien bonita que hoy día no se vive y antes era más familiar antes era reunirse la familia y yo tengo ya en este país Estados Unidos 23 años y yo creo que en esos 23 años si me he sentado en la mesa con más de 5 gente a cenar una noche buena es mucha entonces en Santo Domingo en nuestros países latinos surge que hasta que no llegue todo el mundo no se van a sentar a cenar esa cena agradeciendo gracias a Dios y es una bendición siento que eso se ha perdido y ojalá que nosotros por ejemplo los mayorcitos le inculquemos eso a nuestros niños nuestros hijos para que eso siga la tradición porque es muy bonito así es Diony cuéntanos rápidamente de qué estás trabajando tu nueva producción tus nuevos discos estamos trabajando ahora mismo recientemente grabamos un tema que se llama No hay nadie más muy bueno es de Sebastián Yatra un colombiano urbano muy bueno con mucha buena mucha buena acogida ahí en el mercado latino y quisimos hacer esa fusión a merengue la llevamos merengue es una balada media pop y la hicimos en merengue está dando muy buen resultado estamos trabajando en eso pero tenemos ya ahora mismo en Santo Domingo sonando el tema de este tiempo tenemos Oye Navideño que es la adaptación es del lugar entonces gracias a Dios estamos trabajando con eso fuimos a Colombia a hacer un media tour también aceptaron el tema muy bueno aceptaron nuestro proyecto muchísimas gracias a todos los latinos todos esos colombianos que se han echado ese proyecto mío en sus espaldas y a todos los medios de comunicación que gracias a Dios nos dieron el espaldarazo y estamos sonando gracias a Dios por Colombia y el Santo Domingo con el tema Oye Navideño que bien para este público de Encuentro Latino y este programa especial dedicado a estas fiestas navideñas y a ti específicamente como artista invitado que más o menos piensas hacer cuáles temas piensas hacer bueno tenemos una cadena de temas ahí especialmente con el tema navideño claro está y tenemos sin mal no recuerdo creo que tenemos como ocho temas canciones que tenemos que hacer sobre las cuales habla de los que hablamos merengue romántico urbano algunos medios moviditos para gozar y bailar y otros medios romanticones pero siempre con el swing y la tambor y la güera para que la gente siga gozando ese merengue que tú lo bailas y todavía le puedes decir algo a la pareja al oído mientras estás bailando y acariciando esos merengues románticos que les gusta a la gente que les gusta a todo ese público que está ahí excelente Dionis pues nada te vamos a a desear lo mejor para este próximo año 2019 te felicitamos por todo el trabajo que estás realizando con este género nuestro merengue y que sigas adelante y que siempre recuerde que este espacio de Encuentro Latino es tu espacio también muchísimas gracias Ángel y siempre agradecido porque sé que siempre me toman en cuenta siempre lo veo por ahí por las redes sociales y le tiro su cosa bendiciéndole a usted y a su señora y nada agradecido con este público de aquí de toda Nueva Inglaterra de Boston de Lawrence de todo Massachusetts por el apoyo que me han dado y que estas navidades la pasen sabrosamente bien y siempre identificándose ustedes con los temas de Dionis cada uno así es para más información y contrataciones de Dionis cada uno usted puede llamar al número de teléfono 877-575-4606 usted también puede visitar sus páginas en las redes sociales de Facebook Twitter e Instagram ahora nos vamos a una pequeña pausa cuando regresemos con la presentación artística de Dionis en el encuentro musical navideño 2018 no se vayan que hay mucho más en este su programa ¡Gracias!